El ensueño que goza en la memoria, el viejo puente, el río y la alameda. Díjame que te cuente y te traigo la voz, ahora que aún perdura el recuerdo, y ahora que aún se meten en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jardines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, de ramón y sura que a su paso derruaba, aromas de mistura que en el recho llevaba. Del puente a la alameda, de nudo piedra, llevan con la vereda que se estremece al rijo de tus caderas. Recogía la brisa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente a la alameda. Déjame que te cuente mi memoria y deja que te viva morena mis pensamientos. A veces si despierta del sueño, del sueño que se tiene morena, se lo comienza. ¡Gracias! 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 Jardines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, de ramón y sura que a su paso derruaba, aromas de mistura que en el recho llevaba. Del puente a la alameda, de nudo piedra, llevan con la vereda que se estremece al rijo de tus caderas. Recogía la brisa de la alameda, recogía la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.